¿Qué tal? Yo soy Tibu Santillanes, el trucker, y pues les voy a enseñar de una manera fácil y rápida cómo se hace el arroz con leche, este postre tan delicioso que yo creo que a todo mundo le encanta. Arroz, que es el principal ingrediente, eligen el más pequeño, es una taza, luego una taza de leche carnation, una taza de la lechera, este dulce, una taza de leche entera, y una rajita de canela. Paso 1, se le agrega taza y media de agua y la rajita de canela. Como pueden ver, ya se evaporó el agua, el arroz la absorbió, ahora vamos a agregar la taza de leche entera, la taza de leche carnation, y la taza de lechera, o leche condensada, y a menearle. Meneo, 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 seguimos aquí, unos 20 minutos de estar meneándole, tengan cuidado porque luego la leche puede subir y haber peligro, nada de estar acá chateando, o viendo la novela, o viendo el food, así que solo 20 minutos en lo que el arroz absorbe los líquidos. Pues miren, ya está cocinado el arroz, ya está más pastoso, es que huele delicioso, vamos a apagarle ya aquí a la lumbre, esperar a que se enfríe un poquito, y lo vamos a vertir en este bowl, para de aquí servir a, bueno, en las tacitas, los recipientes más pequeños. Listo. Miren, ya está en el arroz con leche ahí en el bowl, le vamos a poner este plástico aquí, justo pegado al arroz con leche, que si no luego se hace una nata, de gacha, lo dejamos así, unos 5-10 minutos, ya que se enfío un poquito, para servirlo y disfrutarlo. Ahora sí, a disfrutar, este rico arroz con leche, pueden ponerle canela molida si quieren, ¿eh? Y, recomendación, que come con cuchara, no con popote, raza, ¿eh? Usados. Estén bien, soy el Tibu, San Vianas de Troker, disfruten de esta receta. ¡Gracias! ¡Gracias!